Siéntate Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, mi misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Que se oiga en la República Dominicana, vamos Y es el amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Seguro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que te engañas Han sido mis senos los que pensaron la trampa Y fueron mis manos las que escribieron la carta Y es mi corazón que llora de pena por adentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre El que esperabas de ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y es el amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y han sido mis senos los que pensaron la trampa Y fueron mis manos las que escribieron la carta Y es mi corazón que llora de pena por adentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre ¡Ai! 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 Muchas gracias 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 Gracias